Hola, buenas, bienvenidos a mi canal Aitor Alavés y bueno, hay que hablar de una nueva derrota del Deportivo Alavés en este caso en Mallorca, en el Visit Mallorca Study el antiguo Somos derrota 2-1 dura, probablemente injusta también pero bueno, derrota al fin y al cabo jornada 33, quedan 5 partidos al Golorioso y bueno, la situación es muy delicada respeto mucho a los aficionados que confíen en la permanencia que lo siguen haciendo y bueno, y los que no, pues también les respeto al final la situación es muy complicada y todo apunta a que estamos más cerca de bajar que de mantenernos en primera pero bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera de creer lo que quiera y ya está y al final todos bueno, todos todos los que iremos a Mendizorroza a los otros no irán porque a la vez tienen más aficionados que sus propios socios que la gente que va al campo, ¿no? al final pero bueno, todos animaremos en los partidos que quedan al final, eso seguro y bueno, respecto al partido de ayer que nos deja con malas sensaciones sobre todo por el resultado más allá de jugar bien, jugar mal sobre todo por el resultado, ¿no? que nos deja de momento sin acabar la jornada a 6 puntos del Cádiz que es el que marca la línea roja y bueno, a ver dependiendo lo que hace el Cádiz contra el Atlético y luego ya vimos que el Cádiz fue capaz de ganar al Barcelona así que también el Granada que juega contra el Atlético de Madrid y esos 6 puntos pues pueden ser más, ¿no? tenemos 25 sí o sí hay que ganar 4 de 5 4 de 5 hay que ganar es muy complicado pero bueno, es lo que hay y nada respecto al partido de ayer bueno, voy a comentar un poco las alineaciones y luego comento mis impresiones 4-2-3-1 el que sacó Julio Velázquez con la con la entrada de Manu García por Jason también entró Duarte por Tenaglia Pacheco en portería Chimo Navarro La Guardia Leyén y Duarte en defensa Escalante y Lund en el doble pivote Edgar Manu García Luis Rioja de medias puntas y arriba José Lu el Mallorca de Javier Aguirre que sacó un 4-4-2 con Sergio Rico en portería Maceo Valient Raillo y Brian Olivan en defensa en el medio Cubo Salva Sevilla Idris Subaba y Dani Rodríguez y arriba Don Prats y Murici Bueno el partido viene muy marcado por lo que pasa al principio en los primeros minutos porque en el minuto 6 la anulan un gol a Leyén en un correr que saca Manu por posible mano de Leyén Bueno es una jugada difícil de ver de hecho el árbitro da gol y luego es el el VAR el que le avisa de que vaya a mirarlo y lo anula por mano la verdad es que viendo las repeticiones tampoco me parece una mano muy o sea no sé ni si le dan la mano o en el brazo vamos sí que es cierto que la regla es la que es y si tú marcas gol y bueno en algún momento antes de marcar gol el balón te ha pegado en la mano el gol se anula automáticamente es la regla pero ya digo que viendo la repetición no sé es que todavía no veo claro si le pega en la mano o no la verdad es que es un gol si le dan la mano es justo anularlo está claro pero es una jugada muy al límite muy no sé sin VAR es gol o sea es que no pero bueno marcó bastante porque al final la ves que empezó bastante bien el partido empezó con atacando y tal es un rival que le gusta le gusta le gusta mucho hacer gol y claro que tanul le un gol de esta manera y encima el mito 11 Afdon marca el 1-0 una falta no la he podido ver repetida que me dicen que no es falta de Chivo Navarro no lo sé no la he visto repetida quizá esté mal defendida también y bueno pues marca mucho el partido de poder ir de poder ir 0-1 a ir 1-0 pues marca marca mucho creo que el árbitro no estuvo bien el el la Bulense Soto Grado aunque del comité de La Rioja creo que no que no estuvo bien por y no tanto por el gol anulado perdón a Leyén que puede estar bien anulado sino por ejemplo porque en el 31 hay un penalti bastante claro a a Escalante que que le recibe un agarrón dentro del área y creo que es un penalti bastante claro que el árbitro no ve tampoco el VAR donde estaba nuestro conocido Iglesias Villanueva que que es un un colegio de VAR poco intervencionista aunque sí que intervino en la mano de Leyén ¿no? ahí sí que estuvo listo pero en el penalti a Escalante no ahí no dijo nada pero son jugadas que marcan creo que la Alavés estaba pensando ¿no? si hablar del árbitro ¿no? pero al final siempre pues hay que hablar ¿no? si si influyó creo que la Alavés está último por merecimientos propios pero también es cierto que no que los árbitros en general nos han perjudicado y creo que ayer en un partido donde se pierde por la mínima creo que estas acciones como la del penalti a Escalante marcan mucho y y ayer pudimos haber sacado algún punto más bueno, algún punto que no sacamos ninguno entonces pues es una pena ¿no? luego ese 2-0 de Murici en el 48 tras un saque de banda pues bueno si te vas 1-0 perdiendo pues se puede remontar con 2-0 ya es muy complicado una pena una pena luego ya la segunda parte pues pues fue todo fue todo muy difícil tuvo la ocasión José Lu rebate desde fuera del área que despeja Sergio Rico a córner entraron Pelistri y Miguel de la Fuente entró también Pina 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 entra justo después de hacer el 2-1 que es un centro de José Lu que remata a Raillo en propia puerta en el 73 y nos dio un poco de vida ese gol ¿no? pero es cierto que tampoco tuvimos grandes ocasiones en la segunda parte lo intentó el equipo al final entró Guidetti en el 90 y Martín sorprendente que entrara Guidetti pero no se pudo empatar ¿no? al final pues bueno tuvimos más posesión que el Mallorca 60% frente a 40 tiros a puerta ambos equipos tiramos 3 poquito la verdad pero con la sensación de que de que el Mallorca con muy poco nos ganó ¿no? y es una pena pero bueno es lo que hay el equipo lo intentó pero bueno no llegó ese ese empate ¿no? creo que Murichi debió ser expulsado también muy al final por un codazo a Pina que podía haber sido la segunda amarilla luego hay un posible perante a Guidetti en el minuto 92 pero no no iba a pitar no nos iba a pitar así que nada derrota 2-1 en Mallorca se nos va a 7 puntos más a veraje y nada a seguir ver un poco que hacen Cádiz y Granada también Levante y a ganar a Sanac y a Villarreal Cádiz va quedando menos y bueno habrá que agarrarse a eso que dice la gente de las matemáticas ¿no? efectivamente las matemáticas nos dicen que aún tenemos alguna posibilidad pero las matemáticas también nos dicen que que en un par de jornadas podemos estar descendidos así que bueno vamos a pelearlo está claro que la afición va a apoyar al equipo contra el Villarreal que va a ser un partido muy difícil desde el Villarreal aunque ellos vengan de jugar contra el Liverpool en Champions pero el equipo la afición animará y quién sabe si si ganando los tres partidos en casa y uno fuera pues nos podría valer ¿no? temporada muy dura pero bueno hay que seguir hay que seguir y ya está suscribiros darle al like y nada nos vemos en el siguiente un saludo a Upalades